Música Soy la directora de la Escuela Pública de Orfebrería de Catamarca. Tenemos el orgullo de decir que somos la primera escuela pública del país totalmente gratuita donde el alumno ingrese y no solo se le da las herramientas, la educación, sino que se le proporciona el material, que es piedras preciosas, alpaca, plata. El coordinador nuestro es Emilio Patarca, el orfebre argentino, que está declarado Patrimonio Viviente de la Humanidad por el Patronato del Perú. Así que es un gran orgullo, según dicen, y yo creo que así es, es la mejor escuela de Sudamérica y del mundo en las condiciones en que se encuentra. Trabajamos principalmente la rodocrocita, tenemos escultura en piedra, tenemos facetada y lapidación, joyería y orfebrería y materias como composición, diseño, historia del arte, para una formación integrada del alumno. Consideramos que la persona que se dedique a este debe tener la cultura necesaria para poder coordinar todo eso que se le enseña y llegar a ser un gran orfebre. El orfebre es joyero, el joyero no siempre es orfebre, es más abarcativo la experiencia, digamos. Estamos acá representando al stand institucional del turismo, queremos expandir porque somos muy nuevitos, recién el año pasado abrimos la escuela, va a ser este año que comienza con la escuela a través de, durante cuatro años, va a obtener el título nacional, primero en la Argentina con títulos nacionales reconocidos por la nación, pertenecemos a la formación profesional, nos ayuda el INET, el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, y va a salir la primera camada de la Argentina de orfebres con títulos. Eso es un gran orgullo que tiene Catamarca. Este año, como todos los años, yo me preocupo unos meses antes de la feria de tratar de hacer diseños nuevos en cuanto a la cerámica, y este año, un poco complementando y haciendo jugar la cerámica dentro de la joyería, ya el año pasado había traído una serie de piezas que son estas, que son piezas, pequeños zócalos de cerámica, una cerámica que es la loza para que por ahí todos se orienten, es una cerámica, una arcilla de la que está hecha todo lo utilitario de cocina en nuestras casas, las tazas, los platos, todo esto, ¿no? Es una arcilla que se cuece a alta temperatura, en el horno se bizcochea más o menos a mil, mil cien grados, y bueno, trabajada con engobes y óxidos, con una alpaca suave por atrás. Esto este año también estoy haciéndolo yo a lo que es manejo del metal, porque si no era un costo que tenía que agregarle a la pieza, y con piezas también con anillos, que son a la cera perdida, que es un método muy viejo, desde el antiguo Egipto más o menos, recuperado actualmente para joyería. Son piezas en plata, esta es una pieza que tiene 32 gramos de plata, con lo caro que está la plata ahora, y una cerámica complementada en ese anillo. Es la línea de platos que siempre presento, que son platos nuevos para esta feria, y este año he incorporado pequeños murales que son para colgar. Tienen que ver con un imaginario por ahí personal, muchas veces uno no se pregunta de dónde salen, pero algunos son por ahí paisajes marinos, otros son paisajes terrestres, otros parecen fotos satelitales, bueno, en fin, entonces uno recurre al imaginario colectivo para ver si coincide con la idea que hemos tratado, que no sabemos tampoco cuál es. Yo trato en mi cerámica de estabilizar una estética, desde aquel maestro Morazán que me enseñó a hacer cerámica hasta ahora.